¿Qué es la calidad de la calidad de la calidad de la calidad de la calidad? La calidad de 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 la Que los cursos están bien organizados, que lo que se dice se va a cumplir, que las clases se van a dar de la forma que se dice, que los van a evaluar en temas relevantes, que tienen personal especializado para eso, que tienen una gestión conveniente, adecuada, de calidad, que las finanzas están bien llevadas. O sea, los estándares te indican exactamente todo esto que es lo que uno quiere saber para estar tranquilo.